El Ministerio de Defensa británico ha admitido por primera vez el uso de drones estadounidenses en al menos 250 de sus misiones militares de imposición de paz en Afganistán. El año pasado la defensa del Reino Unido reconoció haber realizado 2.150 misiones militares en países como Afganistán, Libia e Irak sin especificar el carácter de las operaciones ni el tipo de armamento utilizado en las zonas de conflicto. No obstante, un reciente informe del Ministerio de Defensa ha revelado algunos detalles de estas operaciones. De las 2.150 misiones realizadas por el personal británico, en 271 misiones efectuadas en Afganistán se utilizaron, aviones no tripulados, R-APER de Estados Unidos, ya que los drones análogos del Reino Unido no estaban disponibles. Durante estas misiones el personal británico lanzó 39 misiles, describe el informe, citado por el diario The Guardian. La publicación del informe revivió la polémica sobre el control que puede ejercer la sociedad sobre el uso de las nuevas tecnologías militares. Si no actuamos ahora para frenar este nuevo armamento, los drones inevitablemente se utilizarán cada vez más para lanzar ataques militares secretos e irresponsables que conducen a la inestabilidad mundial y el aumento de la inseguridad, considera Chris Cole, creador del sitio web Drone Warsuka, que investiga el uso de aviones no tripulados en el ejército británico. Es de señalar que Estados Unidos y el Reino Unido son los únicos países que utilizan drones en el territorio afgano con el pretexto de combatir el terrorismo. Mientras tanto, de acuerdo con un informe reciente de la ONU divulgado este sábado, en 2013 la cifra de los civiles que perdieron la vida a causa de los ataques de aviones no tripulados se triplicó, alcanzando al menos 45 personas, mientras que otras organizaciones independientes consideran que la cifra podría ser mayor.